Vamos con la información de la llegada del presidente Gabriel Boric. Recordemos que suspendió sus vacaciones en la región de Aysén y viajó durante esta tarde hasta la región del Bío Bío. Ahí vemos imágenes del momento en que el presidente de Chile llega en un avión de la FAC, de la Fuerza Aérea Chilena, de una manera muy rápida y a las 3 de la tarde estábamos ya en el punto de prensa y claro, el presidente hizo alusión a lo que ya había confirmado la ministra del Interior Carolina Tobá sobre estas 4 personas fallecidas en la comuna de Santa Juana. Estuvo un breve lapsus con la prensa, respondió una pregunta solamente que era dónde se iba a dirigir y bueno, realizó un sobrevuelo por la región del Bío Bío y también por la región de Ñuble para luego dar paso también a Otto Cogrid, a este balance de las autoridades a nivel regional y ahora a nivel nacional. Así que una importante visita, la primera visita del presidente Gabriel Boric a la región del Bío Bío de manera oficial. Claramente en una emergencia nos hubiera gustado tener al presidente en otro tipo de distancia, pero a buena hora llega el presidente a hacerse cargo claramente de todo lo que está ocurriendo tanto en la región de Ñuble como en la región del Bío Bío y también en la región de la Araucanía. Y claro, conversando con su ministro, está a su costado el ministro Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas, el gobernador del Bío Bío, Rodrigo Díaz, que también suspendió sus vacaciones y volvió a la región, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, presente en la visita del presidente y por supuesto la delegada presidencial, Daniela Dresner. Analizaron varias situaciones de lo que está ocurriendo en la región, cómo desplegar mejor los equipos de emergencia de manera de ser mucho más eficiente a los lugares donde están los estados de catástrofe. Seguramente las autoridades les informaron al presidente cuál es la situación de lo que ellos han ido trabajando y ellas han ido trabajando en estas últimas 24 horas o 40 horas desde que comenzaron claramente los incendios forestales de tanto en la región de Ñuble como en la región del Bío Bío. Pasamos a escuchar lo que fue parte de esta pequeña pauta bien ejecutiva del presidente aquí en Carril Sur, en Talcahuano. Decirles a todos los ciudadanos y habitantes de Bío Bío, de la región del Ñuble, de también parte del Mago, de la Ucanía, que estamos con ustedes. Que toda la fuerza del Estado va a estar desplegada, primero, para combatir los incendios y para acompañar a todas las víctimas. Por cierto, lamentamos muchísimo y van a tener todo nuestro apoyo los familiares y seres queridos de las víctimas fatales que han habido hasta el momento. Me estoy comunicando con las diferentes autoridades de las comunas, Santa Juana, Tomé, Nacimiento y otras comunas de la región para poder saber en detalle cuáles son las necesidades. Tenemos una buena coordinación con la gobernación regional, con los alcaldes de acá en la región del Bío Bío. Ahí estaban las palabras del presidente, de que durante la tarde realizó un vuelo por la región del Bío Bío y la región de Ñuble. Claramente el presidente está tomando cartas en el asunto de manera presencial y no remota. Viajó claramente, suspendió todas sus actividades de vacaciones, paralizó sus vacaciones para viajar a la región del Bío Bío y están en terreno con lo que está ocurriendo.